El intelectual y experto en geopolítica dominicano, Iván Gatón, hace una aseveración lúcida, precisa y muy importante de cara al que es el principal y mayor problema de República Dominicana y honestamente yo no sé si nos dimos cuenta tarde de esto. Me refiero al conflicto, al problema migratorio, para el cual ya dije en un capítulo anterior que no existe solución. No hay solución porque a los problemas la solución viene de la mano directa de quien los padece, no de manera exógena. Tiene que darse a nivel endógeno algo que propicie un cambio, una metanoía que haga que ese ser o esa nación sea otra y que ese ser otro es a su vez el ascenso del no mirar atrás. Entonces, con los vecinos ocurre eso. Ahora, ¿qué es lo que está planteando Iván Gatón? Y qué bueno que un intelectual dominicano, por fin tenemos un intelectual dominicano que traza la historia de este lado. Pero bueno, él dice que es necesario volver a la frontera y que el dominicano vuelva a poblar ese territorio. Porque lo que está ocurriendo ahora es que el dominicano está huyendo y está dejando ese terreno baldío y él mismo está siendo ocupado por los nacionales de la vecina nación. Y ya históricamente se sabe que si una etnia X está poblando un lugar durante décadas, se da un punto en el cual ya, pues, eso de ustedes. Y lo que viene de la comunidad internacional es el reconocimiento de que ese terreno le asista a fulano en legítimo derecho porque él tiene ahí 60 años. Entonces, aquí ocurren dos cosas que se desprenden del análisis de Iván Gatón y que yo quiero agregar o anexar a lo que él planteó. Número uno, para hacer que el dominicano vuelva a la frontera, tiene que darse un estímulo de gobierno. Yo no sé si construyendo proyectos habitacionales y regalándolos para que la gente se motive, ojo, pero regalándolos y que no pase lo que ocurrió en Ciudad Juan Bosch, que el presidente fue a inaugurar y se devolvió enojado, eso nunca se supo, cogió un pique cuando se enteró que eso estaba lleno de nacionales del vecino país y que por lo tanto iba a ser estúpido él ir, dije, a regalar e inaugurar un asunto ahí que estaba lleno de gente que no era dominicana. Pero bueno, entonces, hay que dar un estímulo y eso solo lo puede hacer el gobierno, ya sea vía complejos habitacionales, ya sea vía nuevas zonas francas y que no ocurra como lo que está pasando, que se está construyendo zonas francas para estimular la frontera, para darle empleo al dominicano que habita ahí y lo que ha ocurrido es que se le está dando empleo a nacionales de la vecina nación, entonces el dominicano tiene dos razones para irse y el nacional del vecino país tiene muchas para quedarse, aunque también siendo objetivos se da el caso de nacionales que vienen a trabajar de este lado y cuando culmina su jornada de trabajo se van a su casa en la vecina nación, van y vuelven, van y vuelven. Ahora, este tema de volver a la frontera no es tarea fácil, pero también hay algo peor. El nacional que viene del país vecino y se queda en la frontera no lo hace por mucho tiempo. Llega un punto a corto o mediano plazo en el cual decide emigrar y él también deja la frontera. ¿Qué significa esto? Que aquellos que están casados con la tesis de que hay que dejarle la frontera a los vecinos para deshacernos de eso como solución al problema, están o no pueden estar más bien más equivocados. Por lo que acabo de decir y por el hecho de que la poca vegetación que hay en la frontera la van a acabar, porque aquí el problema es básicamente de cultura. Una cultura no solo que no es capaz de crear hábitos que creen riqueza, sino que es una cultura que destruye aquellos elementos que pueden crearla. Y yo voy a poner un ejemplo básico. Ese tema de la independencia de esa nación en el 1804, ¿por qué se da la deuda con Francia? Oh, porque cuando ellos se independizan, ¿saben ustedes qué hicieron? Quemaron los ingenios. Los ingenios que eran propiedad de los franceses. En vez de expropiarlos, en vez de nacionalizarlos y ponerlos a trabajar para ellos, estos señores lo que hacen es quemar los benditos ingenios. Y es por esa razón que Francia les dice, los voy a dejar libres. Pero los voy a dejar libres, pero tienen que pagarme, tienen que indemnizarme. Miren, usted puede decir que el monto que le colocó Francia fue abusivo. Ahora, vamos a la génesis. Si ellos no hubiesen cometido la torpeza de quemar esos ingenios, aquella deuda hubiese sido manejada de otra manera, porque si se quedan con los ingenios y los expropian, ¿saben qué pueden hacer? Bueno, pueden producir azúcar ellos y venderla al resto del mundo, porque no es verdad que Inglaterra no le iba a comprar esa azúcar a ellos, teniendo precisamente por ese tiempo como competencia a Francia. Entiéndase que una visión amplia de las cosas los habría hecho pensar lo siguiente, vamos a expropiar los ingenios esos, no los vamos a quemar, no los vamos a destruir. Y como Inglaterra es enemiga de Francia, vamos a venderle azúcar a los ingleses, que de seguro no se la van a comprar, tan solo por echarle vaina a los franceses nos la compran. Pero ellos, porque su cultura, su resentimiento histórico, viendo en los ingenios un monumento de la esclavitud o usando eso como pretexto, lo que hicieron fue que destruyeron esos ingenios y con ellos destruyeron la posibilidad de crear riqueza en lo inmediato. Esa es la vecina nación, señores. Y por eso es que son pobres. La pobreza está en la mente. Así de simple. Entonces, ellos se quedan un tiempecito en la frontera, en la parte que nos corresponde a nosotros, en los pueblos de, digamos, que están cercanos a su país. Pero a los seis meses se la da con coger para la periferia. ¿Qué significa eso? Que estaríamos en lo mismo. Ahora bien, lo que plantea Iván Gatón nos sirve para reconocer un problema. Hay que traer o llevar más bien dominicanos a la frontera. No es inteligente dejarle la frontera a los vecinos, porque eso también es una pérdida de tiempo y una pérdida de recursos, los recursos que ellos van a quemar. Yo he dicho aquí, he dicho que la solución de nosotros a ese problema es ponérsela tan difícil como sea posible a los vecinos para cruzar de este lado. Nuestra solución a ese problema, porque no nos podemos meter en su problema y tratar de resolverlo. Nuestra solución es proteger tanto como se pueda la frontera. Si yo fuera el presidente, yo me enfocaría en eso, en proteger la frontera. Así de simple. Ahora, es bueno tener a un Iván Gatón, un intelectual, un experto en geopolítica, dando en la diana. La migración, el flujo de dominicanos hacia la urbe, hacia provincias más prósperas y acaudaladas, lo que hace es dejarle ese terreno a los vecinos. Pero en su asentamiento en el mismo, lo que van a hacer es depredarlo. Y cuando ya a corto plazo no quede nada, se irán entonces o seguirán su camino en el mismo trayecto que han recorrido los dominicanos. Por lo tanto, no es negocio, no es inteligente dejarle la frontera a esa gente, porque van a seguir en lo mismo. ¿Y por qué van a seguir en lo mismo? Porque su cultura no se ha reformateado. Pero antes de seguir, recuerden que la farmacia medical GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos normales o convencionales a un 20. Farmacia medical GBC es la de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil que lo te doy con solo 20 pesitos, invirtiendo 20 pesitos con el agarra 4, pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones de pesos. Es el agarra 4 de lo te doy. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir, ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes, pues, contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.